Durante los próximos minutos les vamos a hablar de algo interesante de cara a este fin de semana Durante los días 11, 12 y 13 de mayo, viernes, sábado y domingo se va a celebrar en la Casa de Pasarón, establecimiento hotelero de Pasarón de la Vera un seminario intensivo de coaching y mindfulness que lleva por título Yo cambio mi mundo premium y que está dirigido por Luis Guerrero Tenemos al otro lado del teléfono a Susana Ayala, propietaria de la Casa de Pasarón donde se va a realizar este seminario ¡Buenos días, Susana! Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Mucho tiempo, desde los tiempos de la turibe, cuando yo era la presidenta de la asociación Así que sí que ha pasado tiempo, sí Así es, seminario intensivo de coaching y mindfulness en castellano es un seminario que trata sobre la inteligencia emocional Exacto, sobre la gestión de las emociones que está tan de moda ahora en estos tiempos que nos hemos dado cuenta que muchas veces tomamos decisiones pues en momentos que estamos acalorados o que estamos tristes o que estamos, pues eso, eufóricos y sin haber tomado esas decisiones, sin esas emociones las consecuencias hubieran sido diferentes Entonces, digamos que lo que se intenta es tener un momento de calma para, desde ese momento de calma, tomar las decisiones que son correctas y ese fin de semana es para eso, para autoconocerse saber gestionar las emociones por las que estamos pasando porque las emociones no somos nosotros sino que es algo temporal que pasa por nosotros y bueno, pues sacar provecho y liderar nuestra vida que es de lo que se trata Y entonces... Persona que te interrumpa Y entonces empezamos con un cuentacuentos el viernes Es una actividad gratuita que está abierta a todo aquel que se quiera acercar y consiste en la lectura y la interpretación de los cuentos pues para sacar reflexiones que nos puedan ayudar en el día a día Susana, ¿cómo surge organizar esta actividad en tu establecimiento? Pues surge porque yo soy muy friki de los temas de crecimiento personal y entonces tuve la oportunidad de conocer a Luis Guerrero y le dije, oye Luis, está muy bien estos seminarios que montas pero ¿por qué no montamos uno en plan de retiro de fin de semana y damos espacio a que pasen muchas más cosas y sea más intensivo? Y así fue como surgió la idea el hacer un fin de semana específico para temas de coaching y mindfulness Es el colofón de una serie de seminarios que Luis Guerrero ha ido ofreciendo a lo largo de toda Extremadura Habrá oyentes que quieran saber quién es Luis Guerrero Cuéntanos algo de él Pues Luis Guerrero es un tipo hecho a sí mismo que yo creo que eso es lo más característico de Luis Guerrero Luis Guerrero es una persona que ha pasado por distintas vicisitudes y empezó en el tema de la educación muy tarde pues porque condiciones de la vida tuvo que trabajar muy temprano desde muy joven y ha tenido el coraje y el empeño en superarse y bueno pues ha llegado a temas muy altos de coaching y de educación a nivel educativo en su gabinete EducaLui y lo más interesante es eso que también trata adicciones y trata con familias que están desestructuradas y por eso yo creo que el valor que aporta este seminario es que te habla alguien que ha pasado por problemas que conoce la problemática que hay hoy en día y que además tiene una sensibilidad y una humildad que hace que su mensaje llegue Como nos contabas hace un ratito el objetivo es que los asistentes dediquen el fin de semana al autoconocimiento en un lugar fuera de su residencia habitual Sí, porque esto es como ir al cine y ver la película en casa en casa tú verás la película pero seguramente suena el teléfono, contestas, te levantas, tal y cuando tú vas al cine estás al 100% centrado en la película pues esto es venir al fin de semana a tu película a estar centrado en ello y bueno pues disfrutar de un fin de semana de conexión contigo mismo Desde luego yo invito Dentro del programa previsto hay algo que me llama la atención y del que ya nos has dado unas pinceladas lo de cuentos para pensar ¿En qué consiste la actividad? Bueno pues la actividad surge porque Luis Guerrero utiliza los cuentos como terapia para en sus sesiones y entonces pues es una manera muy fácil y muy rápida de conectar con las personas y de sentir, identificarnos con ese problema Si yo a ti Luis, esto fue Fernando, perdona Si yo a ti Fernando me dirijo a ti y queremos atajar un problema haciendo referencia directamente posiblemente te vas a sentir a la defensiva y no te vas a sentar igual Mientras que si hablamos de un personaje en un lugar remoto que a lo mejor se dedica a lo mismo que a ti y le pasan una serie de cosas y hay un resultado pues puede ser que tú te identifiques con ese personaje y llegues a ver la situación que de otra manera pues tú no la ves pero digamos que al mantener esa distancia y al mismo tiempo esa identificación pues eres capaz de ver que a ese personaje le ha ocurrido eso y que la reflexión es esta y además es una manera muy amena y entretenida y va a dar lugar luego a la participación que es también interesante O sea que es la utilización de cuentos de forma terapéutica para reflexionar sobre la vida Efectivamente Es como los cuentos, los proverbios la moraleja que tienen y que además es que al ser tan visuales y tan significativos las historias se recuerdan muy bien cosa que si a ti te dan un trozo de texto con una reflexión pues no es igual Sin embargo las historias son fáciles de recordar y fáciles de meterse en ellas y eso es lo interesante Esta actividad está abierta a todo aquel que quiera participar Sí, efectivamente Lo único que tiene que decirnos es que quiere venir a la actividad porque hay un aforo reducido de 25 personas precisamente para que sea es una actividad abierta pero al mismo tiempo pues reducida pues para que se propicie la participación y estemos en un entorno muy bonito Además tenemos un salón social de madera precioso y con un jardín y unas vistas y el conjunto pues yo creo que va a ser una actividad muy bonita y muy interesante Bueno pues la actividad de cuentos para pensar tendrá lugar este viernes a partir de las 20 horas ¿Qué tienen que hacer los interesados en asistir? Pues los interesados en asistir lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo electrónico o bien por Facebook buscarnos Hotel Rural La Casa de Pasarón y decirnos que quieren asistir al evento que con mucho gusto Luego por otro lado si hay gente que está interesada en asistir luego ya el sábado a lo que es la actividad de coaching y mindfulness en sí pues igualmente nos pueden escribir y decirnos que están también interesados en asistir a la sesión que habrá durante todo el día del sábado mañana y tarde sobre coaching el seminario Yo cambio mi mundo premium ¿Alguna cosa más que nos quieras contar sobre este seminario de coaching y mindfulness? Pues nada yo lo que invito a la gente es que aproveche esta oportunidad en primer lugar la de los cuentacuentos que es una actividad ya digo que gratuita y abierta al público en general y que es interesantísima porque los dos ponentes tanto Luis Guerrero como Charo Olmo es muy excepcional que ellos se unan Charo también es una persona muy importante en el tema de la educación es asesora en el Principado de Asturias de lo que es la formación del profesorado y entonces de verdad que merece muchísimo la pena venir a verlo y por supuesto si lo que tienen es un interés en cambiar cosas de su vida que quieren cambiar porque están infelices y porque necesitan ese sitio de reflexión pues yo les invito también a que nos llamen y a que nos escriban y se apunten el sábado a ese seminario intensivo porque va a ser la bomba ya digo que esto es una oportunidad excepcional el que se una Luis Guerrero Luis de López Charo Olmo y por supuesto que se haga aquí en la Casa de Pasarón que tenemos un entorno precioso y nosotros vamos a poner todo lo posible de nuestra parte para que realmente sea un fin de semana de cambio absoluto así es Susana Ayala propietaria de la Casa de Pasarón que me alegro de haber compartido estos minutos de radio y espero que no vuelva a pasar tanto tiempo eso digo yo Fernando me tienes que llamar más que tenemos que hablar claro que sí lo dicho muchísimas gracias muchas gracias a ti un abrazo